Música Esto es Telesur y están escuchando una entrevista especial este martes. El mundo enfrenta hoy una amenaza global. Los países del mundo toman medidas de diversas índoles para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus detectado. Como saben, a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, en China. Cuando la enfermedad ya ha dejado más de 170 mil contagios y ha reclamado la vida de unas 7 mil personas, la clave sigue siendo la prevención, la información, la acción conjunta y solidaria. Telesur tiene hoy el honor de contar con la presencia del doctor Luis Herrera, él es el creador del medicamento Interferon Alfa-2B humano, que se utiliza actualmente en varios países para tratar a pacientes contagiados con el COVID-19. Me gustaría darle la bienvenida de inmediato al doctor Herrera. Gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, primero que todo, empecemos por lo más básico, el Interferon. El Interferon, tengo entendido que es una proteína en las células. ¿Qué es el Interferon antes de entrar de lleno en lo que es el medicamento propiamente? ¿Qué es el Interferon, doctor? Sí, el Interferon es una linfoquina, como usted dijo anteriormente, una proteína de relativamente pequeño peso molecular, tiene unos 22 mil Dalton de peso molecular, y esta proteína no actúa directamente sobre el virus, no es el caso de un anticuerpo que según el virus lo neutraliza. Esta proteína actúa mediando todo un conjunto de reacciones a nivel de las células que desencadenan mecanismos que interfieren con la multiplicación del virus. De hecho, el nombre le viene de ahí, de que interfiere en este tipo de multiplicación. Esta proteína juega un papel en la célula y en el organismo de su conjunto. El organismo tiene diferentes niveles de defensa, desde la piel, que constituye un primer nivel de defensa, de ahí es tan importante que se mantenga la integridad de la piel, y otros mecanismos de defensa inespecíficos. El Interferon pertenece a este conjunto de mecanismos de defensa inespecíficos. Es un mecanismo de defensa de las células. Es un mecanismo de defensa de las células establecido. ¿Cuál es la relación entre el Interferon y el coronavirus? En la epidemia que ocurrió en Qatar, de otro coronavirus, en este caso procedía de un camello, se trata de una zoonosis, o sea, de una enfermedad o de un virus que tienen los animales que se multiplica en los hombres y en algunas ocasiones esos virus resultan ser patógenos para el hombre. Este es el caso del coronavirus COVID-19, que no proviene ya de un camello, proviene de un munciélago, según refieren, y su multiplicación en las células humanas motivó la aparición de este tipo de enfermedad. Este tipo de fenómeno es un fenómeno muy conocido, en el sentido de que prácticamente todos los años se generan lo que se llaman las epidemias estacionales de los virus de tipo influenza, que bueno, hace poco hubo uno mucho más grave que fue el H1N1, pero esto ocurre con periodicidad, se establece mecanismos de vigilancia, se desarrollan vacunas específicas contra este tipo de virus, sobre todo para proteger a las personas ya de mayor edad que resultan sensibles a estas infecciones. Doctor, en ese sentido hay, también hay que decirlo, hay muchísima desinformación sobre el tema de este nuevo coronavirus, y como lo dice la frase, este coronavirus, el COVID-19, es nuevo, pero ya existen otros coronavirus previos. Me gustaría que le explicara a la teleaudiencia qué es un coronavirus propiamente y qué le hace a la célula para ir entonces desglosando. A ver, los coronavirus, algunos de ellos no son patológicos, algunos de ellos circulan en la población y no producen ninguna enfermedad prácticamente, o si lo producen son muy ligeras y no tienen consecuencias mayores. Los virus y en general los patógenos tienen que encontrar lo que se llama los susceptibles, o sea, como ellos no resultan ser organismos independientes de un punto de vista vivo, ellos resultan ser de una forma u otra un parásito, por lo tanto tienen que encontrar a alguien susceptible que lo multiplique y les permita después llegar a tener una progenia, una descendencia. En este caso, si el virus proviene de un animal, el animal puede no sufrir la enfermedad, pero el virus multiplicar si producir una enfermedad en el hombre, este es el caso del coronavirus del COVID-19. Se le llama coronavirus por la estructura que tiene de tipo molecular que hace que aparentemente es una corona la que rodea al virus. Este virus interactúa con una proteína de la célula, que es un receptor y se internaliza en la célula. Al lograr entrar en la célula se empieza a multiplicar, es un virus RNA de una cadena relativamente pequeña y este virus RNA de cadena positiva que se llama, porque es la que codifica para las proteínas y los otros componentes de todo el sistema del virus, este virus RNA, uno de los mecanismos que tiene es atacar a la célula reduciendo el nivel de interferón. Que era, habíamos dicho ya, es el mecanismo. Es el mecanismo que la tuvo. Si uno, lo más lógico es pensar que si uno logra suplir el interferón, de alguna forma la gravedad de la infectación por el virus disminuye. Y ahí es donde entra en escena entonces el medicamento, el interferón alfa-2b-1. Alfa-2b, ajá. Los interferones, como explicaba anteriormente, son de tres tipos. Interferón tipo 1, que es el beta-interferón, que fue por primera vez clonado en Japón. Los interferones de la familia alfa, que fueron clonados por la INTEC en California, que son unos 12 o 14 interferones diferentes. Y el interferón tipo 3, que es el interferón gamma, que también se ha empleado anteriormente en medicina. Los interferones se emplearon y se han empleado en múltiples afecciones virales. Desde la hepatitis B, desde la hepatitis C, junto con ribavirina, se empleó también en la leucemia, sobre todo la leucemia. ¿No solo se utilizan entonces para coronavirus? Se utilizaban de hecho para... Sí, se utiliza como mecanismo general de acción antiviral. Lo que sucede es que estas afecciones, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, aparecieron o se encontraron medicamentos más efectivos que el interferón y la ribavirina. Y estos medicamentos más efectivos, que logran niveles muy altos de curación, han logrado jugar el papel que anteriormente jugó el interferón. Sin embargo, el interferón sigue siendo una especie de medicamento que se tiene ante una eventualidad de una afección viral y no se cuenta con una respuesta inmediata. Él puede ser un elemento positivo. Y eso es lo que se ha encontrado hasta el presente en el caso este de China, que es uno de los países que... El país que primero enfrentó esta última epidemia de vida. Ahora que, doctor, que todo el mundo está hablando precisamente del interferón alfa-2b, el recombinante cubano, hay que mencionar, porque hay muchas personas que piensan que esto es una vacuna. Esto no es una vacuna, esto es un medicamento para tratar a los pacientes. Exactamente, usted está absolutamente correcto. Las vacunas, las hay de dos tipos fundamentales, las llamadas vacunas preventivas, que se emplean sobre todo en los niños, que les permite prácticamente prevenir la enfermedad, más de nueve o diez enfermedades, de una forma muy efectiva. Se diría que es uno de los medicamentos más efectivos que han existido. En Cuba se emplea casi al 99% en toda la población, un grupo grande de vacunas y un grupo grande de enfermedades han desaparecido completamente. O sea, hace años y años que no hay hepatitis B, que no hay sarampión, que no hay parotiditis, que no hay ninguna de esas enfermedades que logran ser prevenidas a base de vacunas. Y si fuéramos a hablar de cómo opera el interferón alfa-2b en el tratamiento a los pacientes que ya están contagiados con el COVID-19, este nuevo coronavirus. Si lo pudiéramos explicar, pudiéramos hacer un dibujito, ¿cómo funciona eso? Yo voy a decir algo que a lo mejor a la gente puede resultar... El ataque a una... ¿Célula? No, no. El ataque a una epidemia como esta depende mucho de cómo el sistema de salud es capaz de estructurar una respuesta efectiva. Nuestra apreciación es que en Venezuela, en este momento, se tiene una respuesta efectiva contra esta enfermedad. Venezuela es un país grande, que tiene fronteras casi incontrolables, o sea que la situación epidemiológica no es sencilla. Y por lo tanto, las medidas que se están tomando en Venezuela son medidas muy correctas, porque aunque sean medidas drásticas, responden a una realidad sanitaria que es necesario resolver. Por otra parte, aunque todos los seres que formamos parte de los seres humanos, el homo sapi, somos muy cercanos a nosotros, hay diferencias. Hay diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias de respuesta. Ahí existen heterogeneidades propias de la variabilidad que tiene la especie humana. Entonces, las características de una población como la venezolana no es la misma que la que existe en Asia. Ellos tienen más sensibilidades a algunas cosas, y nosotros las tenemos más a otras. Y el manejo de una afección como esta, ante la cual no se tiene una solución definitiva, como sería una vacuna, es un manejo que requiere de un alto grado de organización, de capacidad de respuesta, de ser muy efectivos e inteligentes en lograr que las menores consecuencias posibles en la población. Porque si usted logra evitar que la afección ataque y sea letal a un grupo de personas, esto pasa sin ser una cosa de grandes consecuencias para la población. Sin embargo, si no se toman las medidas, si la gente no evita el contacto, si no se tiene la higiene correspondiente, si no se tratan a tiempo las personas que pueden ser motivo de una complicación, como son las personas que tienen problemas hermonológicos, las personas que tienen problemas respiratorios, acentuados, eso sí entonces puede conducir. Por eso es importante acentuar que el interferón como tratamiento solamente no ayuda a prevenir contra el COVID-19, sino también hay que tomar estas medidas preventivas. Exactamente. O sea, el interferón es un arma más que en ese conjunto que se está manejando, en este caso en Venezuela y en Cuba también, conducen a que la afección finalmente tenga consecuencias poco agresivas contra la población. Porque el importante aquí es evitar que alguien muera o que se encuentre en situación muy delicada debido a la afección. Doctor, tengo que hacer una pausa aquí en la entrevista, pero al regreso me gustaría hablar también de quiénes pueden utilizar el medicamento y además de la gestión que está haciendo la medicina cubana para ayudar a prevenir el avance de este COVID-19. Hacemos una pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Las primarias demócratas continúan en Estados Unidos y Telesur trae a tu pantalla el mejor análisis de estos resultados. Edición Central cede su espacio al programa especial Estados Unidos Decide 2020. Conducido por Tatiana Pérez. Hoy, solo por Telesur. Cada momento millones de personas en el mundo comparten sus opiniones e intereses en tiempo real. Telesur te ofrece la mejor información sobre los acontecimientos que no tienen lugar en otros medios. Síguenos en nuestras redes sociales y vive la noticia desde otra perspectiva. Telesur, la señal informativa de América Latina. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, estamos conversando esta tarde con el doctor Luis Herrera, él es el médico creador del interferón alfa 2B, el medicamento que se está utilizando actualmente para tratar a pacientes contagiados con el coronavirus COVID-19. Doctor, me gustaría preguntarle ahora, ¿quién puede ser atendido o tratado, mejor dicho, con el interferón? ¿Cualquier persona que sea contagiada de COVID-19 se le puede suministrar el interferón? Prácticamente se puede decir que sí, que excepto que alguien tenga algún elemento muy específico, que por lo general no es frecuente, cualquier persona puede ser tratada con el interferón. El interferón desencadena algunos efectos secundarios. Yo quiero explicarte que cuando normalmente las células son infectadas con virus, estas células por lo general responden produciendo interferón. Y entonces se reproduce como el cuadro de prácticamente una gripe, en el sentido de que las personas tienen fiebre, tienen ciertos malestares que les puede producir el interferón. Tos secas también. Pero nada de eso tiene graves consecuencias, en la gran mayoría de las personas, y se ha empleado en cientos de miles de personas sin graves consecuencias. Existe el interferón natural, que es una mezcla de interferones. Existen los interferones, estos recombinantes, que reproducen una molécula específica de interferón, que es la que se logró colonar. Bueno, nosotros en Cuba, esto se hizo por primera vez en Estados Unidos, nosotros lo hicimos casi un año y medio después, y se ha empleado en muchos países del mundo, en el caso nuestro. El de China proviene de una tecnología cubana, que se elaboró en el Centro de Ingeniería Genética, y esta empresa mixta, que existe en Yilin, en China, al norte, debajo de Siberia, es la que produce el interferón. El interferón, después de estos síntomas de carácter general, no debe tener mayores consecuencias. La idea que nosotros hemos desarrollado es la misma, que ya se había previsto en la infección que tuvo lugar de coronavirus en Qatar, y es lograr que no avance la enfermedad a estadios, diríamos, de complicación, sobre todo en aquellos pacientes que son más propios. Que puedan poner en peligro. La esencia de esto es evitar que se ponga en peligro la vida. Tengo entendido, doctor, que en Cuba el interferón se utiliza, también se suministra a pacientes con COVID-19 junto a otros 21 medicamentos. ¿Estos medicamentos son para...? Sí. En Cuba hay un grupo de medicamentos que son, diríamos, de tipo paliativo, que se emplean para diferentes trastornos, ya sean malestares, fiebres, y además hay ensayos en curso, que también lo están haciendo en otros lados del mundo, con otros antirretrovirales. O sea, son medicamentos que se emplean normalmente en diferentes tipos de virus, y se han empleado con anterioridad con resultados positivos, y en algunos de ellos está aparentemente resultando positivo que en algunos pacientes. nosotros tendremos que, que es lo que yo trataba de explicar anteriormente, tendremos que ser lo suficientemente, diríamos, dinámico, para en el desarrollo de una situación como esta, que es nueva, tener capacidades de respuesta que conduzcan a poder proteger a los pacientes que estén más expuestos a complicaciones. Doctor, teniendo eso en cuenta, el interferón cubano ha vuelto a hacer noticia luego que se diera a conocer que las autoridades sanitarias chinas lo están utilizando para contener el brote que precisamente se desató en su territorio, sobre todo en la localidad de Wuhan. ¿Cuán efectivo está siendo, en efecto, el interferón para tratar a este nuevo coronavirus? Sí, los reportes que tenemos, si quieres, se los podemos después dejar en documentos más precisos, es que sí que logra reducir los niveles de complicación en un número importante de pacientes. La esencia de lo que nosotros estamos exponiendo, el control de la afección y su desaparición, si no ocurre la aparición de una vacuna en un tiempo adecuado, no es difícil que sea antes de cuatro o cinco meses, por todos los requisitos regulatorios que tiene que cumplir una vacuna de esta naturaleza, lo más probable es que ocurra lo mismo que está ocurriendo en Wuhan. Lo que está ocurriendo en Wuhan es que empezó a incrementarse el número de personas infectadas y empezó a disminuir el número de personas susceptibles a ser infectadas. O sea, es la famosa contradicción del virus y los agentes infecciosos que ellos, en la medida que infectan más, aparecen menos susceptibles y él mismo hace que ocurra su desaparición. Esto es lo que algunos llaman la segunda fase del coronavirus. Doctor, si tenemos en cuenta también, digamos, términos históricos, usted hablaba de que el interferón se utiliza desde hace muchísimos años, no podemos remontar, 40 años atrás, que fue específicamente en el 86. Diríamos que fue 36 años atrás. 36 años atrás, en la década de los 80. En la década de los 80. Las autoridades sanitarias cubanas logran adquirir el interferón. ¿De dónde surge la idea de trabajar para adquirir interferón en Cuba? A ver, un médico norteamericano, de apellido Lee Clark, que era el director del hospital Anderson en Texas, él visitó Cuba y se entrevistó con nuestro comandante jefe, Fidel Castro, y le habló de que había una molécula que se llamaba interferón, que estaba resultando muy promisoria, entre otras cosas, para el cáncer, porque en realidad se usó mucho en leucemia también. Y entonces un grupo de médicos cubanos fue a Texas a aprender a ajustar el producto y después otro grupo fue a Helsinki, que era donde se producía el interferón natural y aprendieron a producir el interferón natural. El comandante entendió que aquello era una posibilidad de solución de problemas y además podía constituir una palanca de desarrollo para la ciencia en Cuba. Y entonces se creó toda una estructura alrededor del interferón, se generó un centro que se construyó en seis meses prácticamente, para producir interferón natural y para producir interferón por vía recombinante. Entonces un grupo de los nuestros fueron los que llevaron a cabo ese trabajo. Después en Cuba se creó una organización al mismo tiempo que ocurrió en Japón, de lo que se llamó el Frente Biológico y se proyectó el desarrollo de la biotecnología para un periodo de unos 25 años. El país invirtió más de 1.500 millones de dólares en aquel momento en ese desarrollo y el salto fue realmente impresionante. Fue una iniciativa entonces del comandante. Fue una iniciativa. Entonces con aquella luz larga que caracterizaba al comandante. Sí. Doctor, regresando ahora al tema de Wuhan, al tema del brote en China, me gustaría hablar específicamente de... En China pareciera que ya el brote está prácticamente contenido, pero en el resto del mundo se está expandiendo, se sigue expandiendo a números abismales el brote del COVID-19. A la hora de trabajar con otros países, la medicina cubana siempre le ha caracterizado por un internacionalismo y una solidaridad increíble. Lo vimos ayer, por ejemplo, cuando las autoridades cubanas permitieron la entrada de este... El buque británico. De este buque británico que tiene a bordo cinco pacientes confirmados de coronavirus. ¿Cómo gestiona las autoridades cubanas esas gestiones o digamos las solicitudes que hacen otro gobierno de América Latina y el mundo para trabajar en conjunto, para poder contener esta pandemia? Bueno, no es porque yo sea cubano, pero es conocido el hecho de que, bueno, en Cuba existe una política con respecto a la salud muy, diríamos, de propósito no mercantil, es todo lo contrario. O sea, hay un nivel de atención muy igualitaria a nivel de la población cubana. Esta concepción se ha tratado de transmitir también a otros países. Hay otros países que sin ser socialistas tienen una visión, diríamos, mucho más humanitaria que otros. En este caso, los países nórdicos tienen una visión muy clara de lo que son los sistemas de salud y de ahí los resultados tan positivos que tienen. Y bueno, nosotros en la medida de nuestras posibilidades, haremos siempre todo lo posible porque compartir nuestra experiencia con otros países del mundo. En la misma historia esta de la biotecnología, nosotros hemos tenido acciones de colaboración científico-técnica con países como Vietnam, como Brasil, como Venezuela, con China, por ejemplo. La gran industria de producción de anticuerpos monoclonales en China es debida a la colaboración entre Cuba y China. Y bueno, así, nosotros hemos tenido colaboraciones prácticamente con más de 30 o 35 países en el mundo en la esfera de la biotecnología. Hay un tema que, antes de culminar la entrevista, no me gustaría dejarlo por fuera y es el tema transversal aquí es la solidaridad. Precisamente lo que usted mencionaba, hace falta ver una reforma no solo local ni regional, sino mundial, de la manera de ver y concebir la medicina. De pasar de un modelo rentista en muchísimos países del mundo a un modelo de derecho universal, como el que se ve por décadas en Cuba. ¿Cree que si algo positivo se pudiera sacar de esta pandemia es precisamente provocar una visión distinta en las poblaciones en el mundo de la necesidad que hay de tener un proyecto de derecho universal médico? Yo pienso que lo que usted está diciendo realmente es muy correcto y mi deseo es que en realidad a nivel mundial se tome más conciencia de la trascendencia de lo que son los fenómenos de la salud. A fin y al cabo, nosotros todos estamos, como dice el programa ese de la televisión del Sur, en la misma nave espacial, y de una forma u otra el desarrollo mismo de la civilización ha conducido a un intercambio muy fuerte que no existía anteriormente y una afección que empieza en China a los pocos días, ya está prácticamente en América. Eso era impensable, diríamos, siglos atrás o cientos de años atrás. Sin embargo, ahora la interrelación es absoluta, o sea, no hay prácticamente la posibilidad de aislar un fenómeno de esta naturaleza en un país, porque las cosas tienen una dinámica que no tenían anteriormente. Y como parte de esta solidaridad de la que hablábamos, es lo que precisamente usted está haciendo aquí en Venezuela, lo que están haciendo otros especialistas y médicos cubanos que vienen a apoyar a las autoridades venezolanas para frenar el COVID-19. Bueno, para mí es un motivo de ganado cuyo estar de nuevo aquí en este hermano país, en el cual he visitado decenas de veces anteriormente. Y bueno, todo lo que se puede hacer sería de mucho interés y agrado. Estoy seguro que para todos los venezolanos es un honor también tenerlos a ustedes acá colaborando con el pueblo venezolano. Doctor Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en TeleSUR. Muchas gracias. Era el doctor Luis Herrera, el médico creador del interferón alfa-2b, aquel medicamento que se está utilizando actualmente para tratar a pacientes de ser contagiados con el nuevo coronavirus, el COVID-19. Era una entrevista exclusiva de TeleSUR. Sigan en sintonía de nuestra señal de América Latina también, del Caribe. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Nos vemos. ¿Cuáles son los micromachismos cotidianos que hemos naturalizado como formas de comportamiento de todos los días en las relaciones entre hombres y mujeres? Porque eso...